Realmente el toque de queda no estaba haciendo mucho, lo necesitamos porque tenemos una pandemia vigente ahí y todos los países del mundo han tenido sus medidas de restricciones. Sin embargo, aquí la medida no ha sido respetada ninguna. Y tenemos los barniarios, la playa, todo abierto. De las 7 de la noche no tiene ningún sentido el toque de queda. Y a las 9 ahora, menos. Para mí debieron de quitarlo por completo. Sí, porque si no lo van a dejar o pongan una medida fuerte, drástica, que controle la pandemia o quítenlo definitivamente. Pero a las 9 de la noche no estamos en nada con eso. Subirlo hasta las 9 de la noche, ¿eso provocaría que haga otro rebrote y que los casos sigan aumentando? Es posible que pase. La gente es muy inconsciente. Como quiera, eso va a seguir pasando. En realidad, lo ideal es que lo mantengan como venía, hasta la hora que tenía dipulado antes. Pero bueno, las autoridades son las que deciden eso. Gracias. A partir de las 9 de la noche, el toque de queda, porque el tapón está fluyendo demasiado fuerte. La gente anda desesperada. Después de las 5 de la tarde, es demasiado tapón. La gente anda desesperada en la calle por llegar a su casa, porque los policías no tienen consideración de ciudadanos. Ven que están en un tapón y quieren meterle multa, por eso uno. ¿A usted le parece bien? Me parecería muy bien la medida. Y los sábados y los domingos, después de las 7 de la noche, está bien ahí. Porque el que quiere andar en la calle a esa hora, que ande, porque nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. A mí, yo como hombre, no tiene que cuidarme nadie. Soy yo solo que tengo que cuidarme. Y si yo ando después de las 7 de la noche, que está implantada la ley, entonces el culpable de que me pase cualquier cosa, de coger un virus, soy yo. O perfecto, que lo bajen hasta las 9, porque la lucha que uno coge, ¿entiendes? En la calle, para coger un carro y eso, con los tapones y las cosas que hay. Ya yo he caído preso dos veces, porque nunca llego a las 7 de la noche a mi casa. Porque yo hoy vivo en los minas, y salgo del trabajo a las 5 de la tarde, ¿entiendes? Lo que tengo muy poco tiempo para llegar a casa con los tapones y las filas que se hacen, para uno coger un carro. Hay gente que dice que ahora será peor, los casos van a aumentar. Es posible que aumente, ¿entiendes? Pero, cuño, hay que variar la cosa, ¿entiendes? Porque la lucha que uno coge, ¿entiendes? Y yo, es cierto, yo sé que puede que aumente y eso. Yo lo veo bien. ¿Por qué tú lo veo bien? Son decisiones de ellos, imagínate.